Vamos con el desarrollo de las informaciones, lo habíamos anunciado. ¿Cuál ha sido la convocatoria a un diálogo nacional en los sectores en conflicto por parte de la Conferencia Episcopal, la Unión Europea y la Organización de Naciones Unidas? Esto está previsto para esta tarde a las 14 horas con 30 minutos. Veamos. Tras los conflictos que se desarrollan en el país, la Confederación Episcopal de Bolivia, acompañada por la Unión Europea y el enviado especial de la Organización de Naciones Unidas, convoca al Gobierno Nacional, a los partidos políticos y representantes de la sociedad a un diálogo este lunes por la tarde con el fin de pacificar el país, además de consensuar las condiciones de una nueva elección general y los vocales para un nuevo Tribunal Supremo Electoral. Con el fin de pacificar el país, consensuar las condiciones de unas nuevas elecciones generales y los vocales para un nuevo Tribunal Supremo Electoral. El diálogo es el camino apropiado para superar las diferencias entre bolivianos. Por ello llamamos a acudir a esta convocatoria. Celebrar nuevas elecciones transparentes y confiables es el mejor camino para superar las diferencias en forma democrática y pacífica. Para la Confederación Episcopal de Bolivia, la única salida a estos conflictos que se desarrollan en el Estado es el diálogo apropiado para superar las diferencias entre los bolivianos. Por ello, realizan este llamado a acudir a estas convocatorias de diálogo. Y el tema de las Fuerzas Armadas. Como Iglesia siempre pregonamos que el valor de la vida, el valor de la paz, el no uso de la violencia son fundamentales para ir dialogando mejor y para ir enfrentando los problemas y encontrar las soluciones correspondientes. Entonces, una vez más, auspicamos que el uso de la violencia disminuya fuertemente para dar pasos, acciones de paz en el diálogo. Además, la Iglesia pidió a los medios de comunicación y líderes de opinión bajar sus declaraciones y poder buscar la pacificación en el país.